¡Hola chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otra vez a mi canal y hoy vamos a hacer mis seguidores de ti en mi día que sé que muchísimos de vosotros me lo habéis pedido y entonces lo que voy a hacer es durante el día voy a ir publicando varias encuestas y vosotros vais a ser los que decidáis que es lo que hago y esperar, 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 antes de empezar recordad suscribiros y también activar las notificaciones pero, pero, lo tenéis que hacer en 3 segundos solo con el dedo meñique venga, estéis seguros que podéis, 3, 2, 1, listo muchísimas gracias por haber hecho y vamos a comenzar bueno, yo como veis ahora mismo estoy súper a gustito en casa y en la calle hacen 10 bajo 0 pero como sois vosotros los que decidís, supongo que tendré que hacer una encuesta preguntando si me quedo en casa tranquilita o si salgo a la calle a congelarme, entonces eso es lo que vamos a hacer y ojalá seáis buenos conmigo porque no me suelo ir tan bien con eso, pero bueno, vamos a intentarlo bueno chicos, pues ha llegado la hora de ver los resultados, yo tengo mucho miedo, yo me quiero quedar en casa pero bueno, tendremos que hacerlo un 72% me habéis dicho que salgo a la calle así que mirad, yo me voy a levantar de una vez, que si no me quedo aquí para siempre y voy a vestirme y voy a salir a la calle muchas gracias chicos bueno chicos, os cuento, ya estamos en la calle y entonces me apeteció grabar un tiktok y como vosotros decidís todo, puse una encuesta preguntando si lo grabo así calentita con la chaqueta o si me quito la chaqueta y paso muchísimo frío y entonces puse la encuesta y acabo de ver que un 51% dijisteis que sin la chaqueta entonces ahora me tengo que quitar todo y me voy a congelar bueno, vamos allá 3, 2, 1 que frío, que frío, que frío, que frío me da igual como quiera, ahora lo que voy a hacer es vestirme porque tengo mucho frío y lo que llamamos el resultado es que a lo mejor vosotros veis este vídeo y pensáis bueno, no tendrás tanto frío, ¿no? estarás exagerando, pero no tanto frío me estoy congelando y mi madre me va a matar si me resfrío pero bueno, da igual chicos, acabo de encontrar este tobogán de hielo y como no, he puesto una encuesta en Instagram y entonces un 93% me habéis dicho que me tire entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? vamos a tirarnos wow hola ¿estáis listos? venga, 3, 2, 1 bueno, en fin, acabo de tirarme y la verdad es que ha estado bastante guay lo único es que se me ha metido un montón de nieve en los zapatos y entonces ahora mis pies están congelados y además que llevo pantalones vaqueros entonces me he llenado todas las piernas de nieve y ahora estoy congeladísima y además después del TikTok de antes, aún más Dani, a que no haces una rueda vale, venga, una una, dos, tres es que lo que pasa es que aquí está así y entonces antes me sé, casi me caigo porque he estado super hondo de repente bueno, acabo de encontrarme en esta cafetería entonces he decidido poner una encuesta a ver si me dejáis entrar a calentarme o me tengo que quedar aquí en la calle congelada así que vamos a ponerla y espero que me pongáis que puedo entrar es que hace mucho frío así que venga a decirme que entre, que entre, que entre, que entre por favor bueno, ha llegado la hora de ver el resultado así que a ver ¡sí! un 83 dijisteis que entre ¡vamos! bueno, pues al final les hemos cogido estos zumos de manzana que sé que no parecen zumos de manzana pero bueno, lo son y también estas dos galletas y estoy tan feliz de que a ver si de tan bajos porque ahora me estoy calentando muchísimo y si no estaría totalmente congelado os lo prometo así que vamos a comernos esto y luego ya vemos qué hacemos está riquísimo vale, vamos a hacer mitad a mitad mirad, este por dentro tiene como una cosa así una crema así como de chocolate y blanca que la verdad es que no sé de qué es pero bueno, vamos a probarla os cuento, ya estoy en casa y ahora me apetece hacerme maquillaje lo único es que no sé de qué color hacérmelo no sé si hacérmelo rosa o azul entonces, ya que vosotros decidís mi día supongo que también podéis decidir mi maquillaje bueno chicos, ya pasó un rato entonces creo que ya es hora de ver los resultados y yo creo que la mayoría de vosotros habréis votado rosa no sé por qué no sé, como que tengo un sentimiento pero venga, vamos a ver y sí, un 51% votasteis rosa así que bueno, me lo voy a hacer rosa la verdad es que yo tenía mucha ilusión de hacérmelo azul porque la última vez me había hecho rosa pero bueno, da igual bueno chicos, como habréis visto ya me he pintado un ojo de rosa y creo que me lo voy a dejar así porque he usado este color y este es como el más parecido a rosa que tengo y la verdad es que me apetecía hacerme color azul ahora pero bueno, da igual y la verdad es que me he dado cuenta de que vosotros, o sea la mayoría, habéis escogido como las cosas más extremas aunque bueno, es lo que escogería yo también porque por ejemplo grabar el TikTok no, no lo grabéis con la chaqueta tienes que grabarlo sin chaqueta en la calle a 7 bajo 0 pero bueno, al final es como que es más entretenido así, verdad más divertido que simplemente grabarlo con una chaqueta o sea, es más divertido ver como alguien se congela más que simplemente que esté calentito grabando un TikTok, verdad y también que sí que me tire de un tobogán de hielo y todo al final no sé, o sea si habéis escogido como las peores cosas o sea, la mayoría habéis escogido como las peores o como cosas más extremas pero al final está bastante bien entonces, mirad yo ya me eché rímel antes y ahora probablemente simplemente me voy a hacer maquillaje rosa aquí en los hacerme como sombras rosas y ya está ahora mismo a lo mejor no se ve muy bien pero luego se va a ver mejor no os preocupéis y luego a lo mejor también me hago delineador no lo sé y sé que muchísimos de vosotros en TikTok porque yo publico TikToks o sea, en los que ¿qué pasó? bueno, no lo sé en los que hago maquillaje y muchos de vosotros me pedís que haga como tutoriales y no sé si hacerlos como aquí en YouTube o TikTok bueno, vosotros estar atentos si estáis suscritos y habéis activado las notificaciones aquí en YouTube supongo que os llegará una notificación si hago algún vídeo de maquillaje bueno, mirad así es como me está quedando de momento la verdad es que está bastante bien y ahora me voy a hacer el delineador bueno, ya terminé de hacerme el delineador la verdad es que no me ha quedado tan bien pero bueno, supongo que no pasa nada y también me he echado brillo de labios y supongo que eso es todo porque hay algunas cosas que no me he hecho por ejemplo que sí iluminador y todo eso pero tampoco creo que me hace falta ahora mismo entonces sí, así es como ha quedado bueno, pues aquí estamos Erika y yo jugando ginga porque puse la encuesta hace un rato y vi los resultados y la mayoría habéis escogido que Erika y yo juguemos en lugar de que yo haga deberes entonces nos hemos puesto a jugar ginga y bueno, vamos a jugar algunas partidas y yo creo que Erika va a ganar porque Erika siempre gana no sé cómo hace pero nunca se le cae la torre siempre se me cae a mí en el momento está bastante fácil imagínate está bastante fácil es que iba a decir imaginaos que se me cae ahora y se me cae bueno chicos, os cuento ya me he quitado todo el maquillaje me he preparado para dormir y hace como más o menos una media hora decidí poner una última encuesta preguntando si duermo en mi cama o en el balcón y yo pensaba que la mayoría diríais que duermo en mi cama pero luego vi los resultados de la encuesta y el 57% me habéis dicho que duermo en el balcón entonces ¿qué es lo que tengo que hacer? exacto tengo que no o sea no, no puedo dormir tranquilita en mi cama tengo que salirme al balcón donde hace frío porque al final no se está tan calentito como en casa y a ver podría dormir en uno de estos pero creo que o sea está cómodo pero no para dormir y luego o sea otra opción es dormir en la mecedora que vamos a ver cómo se está aquí porque se está cómodo pero otra vez para dormir no sé la verdad es que es bastante incómodo no sé si me voy a poder dormir aquí pero bueno vamos a hacer todo lo posible ah chicos antes de dormir os quería decir una cosa ya sé que muchos de vosotros me habéis pedido que haga saludos al final de los vídeos entonces eso es lo que voy a hacer para ver si salís en el siguiente vídeo aseguraros de que estéis suscritos y que también hayáis activado las notificaciones para poder verlo y para que os salga una notificación cuando publique el siguiente vídeo y estos son los saludos para el vídeo de hoy el primer saludo va a Hermione PC a Emma Camerlinks a Bae Yoo Hyun a Kim Rocío Lalis y a Oriana González bueno estos son todos los saludos de hoy espero de verdad que os haya encantado este vídeo ya sabéis dar like suscribiros y os quiero nos vemos chao chau 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 chau